Hey, 1, 2, 5, 0, 1 comentando y estamos en otra partida de Counter-Strike GO, carrera armamentística porque es un modo de juego que se puede jugar rápido, sencillo y no hay que esperar al respawn mucho tiempo. Hey, ayudo compañero, la primera que me llevo en la boca, vamos equipo, vamos, 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 ayudo el compañero, me retiro a la escalera. Sitio ha cubierto, primera muerte, me agacho, subo de nivel, otro que mato, me he quitado esa ventanita. Casi, vamos, si le llego a ganchar, triunfo. Triunfo. Pero mira la ventana, chaval. ¿Dónde vas tú, guapo? A volar. A ver, entramos a la casa. ¿Qué? ¿Qué me lo ha llevado directamente a la boca? Mira que está entrando en el respawn Guapo Ay, la madre que lo parió Ahí subimos la escalera Aquí, wow De la que me he librado Hola Vaya disparo que me he llevado En la cara Si es que es el sitio único para subirse Porque está muy al descubierto Tirli, li, li, li Aquí se esconde mucho Mucho terror Ala, fuera Cubridme Ahí ayuda al compañero Oh Está a mi espalda Fuera Gracias compañero Puedo cubrirme Estupendo Arriba Toma ya Uy, 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 uy Mira, mira Tres, tres, tres No veo nada, no veo nada Joder Joder ¿Dónde están? Vamos a ver Arriba 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 te la va a llevar chaval, en la boca cúbrete las espaldas, maldita sea utiliza la puerta de cobertura no sé cuánto me dura la cobertura la puerta del escudo parezco brown del lol, te lo juro sigo utilizando la puerta de un escudo se me acabó la suerte bueno ala what the fuck ha sido eso toma si señor ups dos francazos ala, fuera siguiente guapo que va detrás venid, venid que tengo balita para vosotros que eso es compañero ahí yo tengo todo desenfilado si señor cubro al compañero ahí, unos cuantos balazos por lo menos ¿dónde va? uy bueno no ha acabado tan mal hemos llegado a la ronda de pistolas que algo salgo y bueno esto ha sido todo si os ha gustado un vídeo le dais un like si compartís se agradece no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo de Contra Stray Go adiós